Monarca Escul, mató un mamut Si se va a Botsuana Pues que vaya el que puede Cazó, cazó Corina se apuntó en zona VIP Limpió el fusil Fiesta va a remarar en Jauret Y ya está bien de criticar al rey Mola, mola el rey Mola, mola, mola el rey Que más da si se salta la ley Porque no te cagas, güey Es un señor que cae muy guay Contra el suelo Mató a su bro con la escopeta Granujilla Cazó, cazó Corina se apuntó en zona VIP Limpió el fusil Fiesta va a remarar en Jauret Y ya está bien de criticar al rey Mola, mola el rey Mola, mola, mola el rey Que más da si se salta la ley ¿Por qué no te caigas, güey? Monarca en Cé, Monarquí Toyó, Monarquí Popol, Es Monarca Pablo Ya está bien de criticar al Rey Mola, mola al rey, mola, mola, mola al rey ¿Qué más da si se salta la ley? ¿Por qué no te callas, güey? Ya está bien de criticar al rey Mola, mola al rey, mola, mola, mola al rey ¿Qué más da si se salta la ley? ¿Por qué no te callas, güey? ¿Por qué no te callas?